El parrillero en moto tiene los días contados en Bogotá. El distrito decidió prohibir el acompañante hombre en toda la ciudad. La restricción de parrilleros en moto para mayores de 14 años y motos superiores a 125 centímetros cúbicos. La media se adoptó porque en los últimos tres años se ha disparado la participación de parrilleros en hechos delictivos. Mientras en el 2015 se registraron 1,877 casos, en 2017 la cifra superó los 3,300. Un aumento de casi el 30, 35% en esta modalidad de hurto, donde el móvil es un parrillero que se moviliza en moto. A partir de la próxima semana empezará a regir la prohibición. Menores de 14 años serán los únicos que podrán transitar como parrilleros. Paralelo a esto se están tomando otras medidas, fortalecer la investigación criminal para desarticular estas bandas que vienen cometiendo estos delitos en moto, que están amedrentando y afectando la seguridad ciudadana. Quienes violen esta medida se expondrán a un comparendo, aún no se define cuál será el monto y la sanción a imponer.